Hoy vamos a hacer un recorrido por todo el mercado de las tarjetas gráficas desde la más barata hasta la más cara para que sepas cuál te puedes comprar. Como ya sabemos que esto es un caos porque hay un millón de tarjetas gráficas, un millón de modelos y un millón de configuraciones, pues ya te he hecho yo aquí la guía perfecta para que simplemente veas el vídeo y lo tengas claro. Bueno, lo ha hecho Alex, que es el que ha escrito el guión, pero bueno, yo te voy a ayudar igual. Así que desde 100 euros, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, vamos a ver cuál es la tuya y con cuál te quedas. Todo esto desde la publicación de este vídeo, así que vamos a empezar. Empezamos con los 100 euros que tenemos esta, que es una Radeon RX 580, que bueno, está bien, pero la verdad es que es difícil de encontrar en buen estado, porque pueden que ya tengan mucha trayectoria este tipo de gráficas. Es verdad que es algo ruidosa y sí que se calienta bastante, pero bueno, por 100 euros puedes jugar a cualquier juego en Full HD del tirón. Pero no se te ocurra subir mucho los gráficos porque ya, cortitos. A ver, que ya te digo, son 100 euros. Poder jugar, vas a jugar. Verlo bien, lo vas a ver increíble. O sea que, no sé, puede interesar bastante. Incluso GTA V, como mira, aquí en este benchmark nos está dando 91, 93 FPS. O sea que, guay. Cyberpunk en Full HD, pues unos 30, 40 FPS como mucho. Nada mal. De hecho, si activas esta tecnología FSR, que te vale para cualquier gráfica, pues te va a mejorar lo gráfico con inteligencia artificial y vas a verlo mucho mejor de lo que tu gráfica está tirando. O sea que, genial. Por 200 euros, pues ya entramos en esta Radeon RX 6600. Bueno, y ya con 8 gigas. Con esta gráfica también vas a poder jugar literalmente a todo. 60 FPS, Full HD en gráficos altos o incluso en resolución de 2K. Que bueno, de hecho te hemos montado aquí un PC por unos 570 euros, que te va a venir perfecto con estos componentes. Por ejemplo, un Ryzen 5500 o 4500 de sobra. Si le ponemos, por ejemplo, este disipador o cualquiera, no sé, me gusta este porque tiene RGB. Un M.2 de 512 gigas. Una placa base de gigabyte, por ejemplo, la B550M. Dos memorias RAM DDR4 de 8 gigas cada una, que serían 16. Incluso con 3600 megahercios. Le ponemos también una fuente de 600 vatios y una caja, pues no sé, que tenga una ventilación buena. Y nada, pues por unos 600 euros ya tienes este ordenador gaming con el que vas a poder jugar prácticamente a cualquier cosa. Ojo, eso sí, si quieres esta gráfica, la RX 6600, búscate la Saphire, porque si te compras una Asus en 5 o 6 meses, los ventiladores van a empezar a hacer ruido y luego te va a molestar. No sé muy bien por qué, pero bueno, pues los fabricantes que en este caso son Asus, pues habrán tenido este problema con los ventiladores, pero bueno, no, tampoco pasa nada. Yo sé que ahora tú te estás preguntando, ¿dónde están las gráficas de NVIDIA? ¿En qué momento me las va a enseñar? Pues ya te digo que por este precio es súper difícil que las encuentres. Por ejemplo, la 3050, que es más o menos de este precio, no está ni de cerca en comparación a la RX 6600. Así que este vídeo es para lo que es. Si te fijas, de hecho, en este gameplay que hemos preparado aquí, los FPS de la 6600 de RX, pues son mucho más que la 3050. O sea que clarísimo. Sí que es verdad que si quieres tener una NVIDIA para disfrutar de estas nuevas tecnologías verdes, ¿no? Como se le llaman, pues el Ray Tracing, el DLSS. Pues la mejor opción que te puedes comprar es la 2070, versión Super en concreto. ¿Por qué? Pues porque obviamente nuevas son más caras porque tienen mejor rendimiento, pero nuevas ya no existen. Entonces te las puedes comprar de segunda mano al mismo precio que una RX 6600. Que al final, pues, es más buena y te va a costar lo mismo. Así que igualmente yo creo que es una de las mejores que ha sacado NVIDIA en relación calidad-precio. Así que es muy buena opción. Sí que es verdad que cuando te vayas a comprar una gráfica de segunda mano, tienes que estar muy al ojo y muy al tanto porque nunca sabemos muy bien de dónde puede venir esta gráfica. Entonces si la han estado usando ahí pues para minería o no han dado un uso correcto, la han estropeado un poco, pues yo qué sé, a lo mejor lo vas a tener que pagar tú, ¿sabes? A largo plazo. Pero bueno, si haces una buena investigación y averiguas bien de dónde sale, que está en buen estado, pues para adelante. Por ejemplo, mira, en esta comparativa con la 3060 y con la 6600, estas dos si las puedes encontrar nuevas, valen el mismo precio, pero la 2070 Super, pues ya ves que tiene mucho mejor rendimiento y da muchos más FPS máximos. O sea que al final te sale mejor. Que bueno, de hecho ya puedo pararme a hablar de esta en concreto que es la 3060. Pero esta no te la vamos a recomendar en ningún momento. ¿Por qué? Pues porque una 4060 que es más superior te va a salir al mismo precio porque ahora mismo en el mercado cuestan lo mismo. Así que ¿para qué te vas a gastar el dinero en una antigua cuando la nueva te va a costar igual? Y hablando de todas las opciones posibles, en la serie 3000, a partir de la 3070, 70Ti, 3080, 3090, 3090 Ti, estas ya se quedan bastante obsoletas. Porque a partir de la serie 4000, la tecnología DLSS 3 es una maravilla. Y básicamente de la 4000 para arriba es que no te va a decisionar ninguna. Aunque sí que es verdad que vale un pastón. La única recomendación que te podemos dar es pillar una gráfica que tenga al menos 3 ventiladores y que te haga con una fuente también buena para poder alimentarlo correctamente. Mira, aquí de claro lo estáis viendo en esta comparativa del World of War que la 3060 da mucho menos FPS que la 4060 y el precio es exactamente igual. Así que ¿por qué te la comprarías? Pues no tiene ningún sentido. También tenemos las gráficas de AMD, pero tampoco te las vamos a recomendar porque en este caso las que rondan sobre este precio son más ruidosas. Así que pues teniendo el mismo precio por una gráfica que rinde mejor, se calienta menos y hace menos ruido, pues nos quedamos con esta. Entonces, ¿cuál es la top de la top ahora mismo en este momento, aquel día de hoy que yo estoy grabando este vídeo? Pues ya si te quieres ir, pues no sé, a montarte un PC de la NASA, vete a la 4070 Ti, porque encima tiene 12 GB de memoria, GDDR6X, un ancho de interfaz de memoria de 192 bits, 7680 núcleos CUDA, DLSS 3, que esto también es muy importante, un códec AV1 ya integrado y un consumo medio de 250 vatios. La 4080, ¿es mejor? Probablemente sí, pero el precio ya es desorbitado, así que no te la recomiendo tampoco. Es verdad que si tienes 3.000 o 4.000 euros y te quieres gastar, pues vete a una buena, buena, buena de verdad, porque puedes, pero si quieres ajustarte un poco y centrar un poco más y tampoco desperdiciar el dinero porque no hace falta gastarte 3.000 euros en una gráfica, pues con estas no vas a tener ningún tipo de problema. Y no es solo que tengan mucho más rendimiento por el mismo rango de precio, sino que todas estas actualizaciones de nuevas tecnologías, DLSR, la inteligencia artificial, todos estos aspectos que están actualizados para las últimas generaciones, con una anterior los vas a perder, no los vas a poder disfrutar tampoco. Así que no hay ningún motivo por el que te quedes con esta Anticuaya porque es que ya, además, lo más importante, te cuesta lo mismo. Así que no te lo pienses. Así que básicamente, si te compras una de la serie 4.000, no vas a tener que preocuparte en mejorar tu PC, ni hacer un upgrade, ni mejorar ni cambiar nada en 3 o 4 años porque con esto vas a ir de sobra. Y sobre todo, pues esperamos que esta pequeña guía te haya servido o te pueda servir para elegir tu gráfica según tu presupuesto. Que al final, pues si te has montado un PC o quieres comprarte una gráfica en concreto, es muy importante que lo valores. Ya sabes, que si tienes alguna duda, puedes escribirnos, comentarnos, dejarnos un buen like en este vídeo, seguirnos, suscribirte, buscarnos en todas nuestras redes, que estamos en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snatcha, lo que quieras. Bueno, creo que Snatcha no tenemos todavía. Bueno, Twitter, sí, Twitter, Twitter. Así que bueno, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Nos vemos muy pronto. Esta gráfica me la llevo y chao. ¡XXX! ¡Z! Gracias por ver el video.